El Cuello de la Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Me vete la mitad ¿En serio? Cuéntate que dios Los pies de la vida Juan, ¿dónde te dicen los pies que tienen la vida por el cuello? Su piel El cuello Me voy a dejar aquí, mira Mi fundito perfecto Uy, sí, sí, yo también Sí, habita el Gruñón del Elmo Uy Hola Richard Si le sale el pelo para acá, a veces Nunca la arreglo La Vuelta es como loco Que des vueltas como loco Everyday I'm shuffling Bueno, ya Chao Aparecí sin el escudo amarillo A la mierda No me lo creo 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 No, yo soy médico La respiradora Enfermera Uno Dos Tres Cuatro No se me muera No se me muera, carajo Eh, ok Tome Hagamos esto Tome estas pastillas Y venga a verme en una semana, ok? Y cuéntame como le fue Doctor So Ok, hasta luego Vámonos Richard Ya vengo para ahí Ya vengo para ahí Pero, osea, ya acaba de salir el spawn, ¿lo mato? Mata los tiros Uuuuuh Uh, casi me embotea el hijoputa ¿Qué tenía? Es embote, es embote fijo M4 tenía Tengo que hacerte Lol, 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 hasta luego Bueno, adiós Tiene dos balas ¿En serio? Si, mira Ah, deja la tirada Mentira, tiene 26 ¿La llevo? Te la vamos a llevar a Wonsa ¿Yo? Si Y esta en 1911, ¿no? Si, yo la tengo Ah, sudo el guardia, tu quieres la M4, ¿no? No, no lo entiendes, osea, la M4 es para Wonsa La Old Barrel le saque las balas y ahora tengo la Old Barrel Wonsa se queda con la M4, vamos Richard esta confundido Mira, esta un dibujito Creo que se le fue la intervención Creo que se le fue la intervención Se le fue la intervención Nooo Se fue la M4 Es un imbécil Nooo Grabalo, grabalo estas puteadas Es un tarado Muy duro Estos pobados Se fue la intervención Quedamos sin armas, tarado Bueno, manco Ay Dios Por qué